Todos sabemos cómo llegar a la celebración, pero el gran problema es de qué manera se vuelve, decisión que en gran medida depende de cada cual. Es por eso que carabineros, sende y bomberos montaron una impactante escena de un falso accidente de tránsito para preguntarle a los conductores cómo quiere usted volver después de la fiesta, en ambulancia, radiopatrullas, carro mortuorio o taxi. Este ejercicio fue un simulacro, no es nada de la realidad, pero sí se puede asemejar a la realidad, ya que fue una campaña realizada por parte de carabineros de Chile, bomberos y personas de senda de la municipalidad. Lo que busca carabineros y la comunidad de San Javier es crear conciencia de los conductores, ya menos conductores que son los vehículos y bicicletas, y la conciencia en el sentido de que al momento de ingerir alcohol, desinive los pensamientos y no andamos atentos a las condiciones de tránsito. Aunque se han dicho en reiteradas oportunidades e incluso existe una legislación más dura, nunca está de más llamar a la reflexión. Lo que quiere carabineros en sí es evitar y hacer conciencia a los conductores a no ingerir alcohol en estas fechas. Si uno va a conducir, mejor preferir un taxi o netamente con algún familiar o que alguien no consuma alcohol y vaya conduciendo. En este simulacro participó bomberos de San Javier, los que se han visto en las últimas semanas obligados a concurrir a una serie de accidentes. Y pese a las múltiples campañas, lamentablemente aún siguen produciéndose accidentes con consecuencias fatales producto del alcohol, aunque ahora los índices apuntan más a los peatones y ciclistas como responsables. Imágenes impactantes, pero que afortunadamente corresponden solo a un simulacro, lo que dio un suspiro de alivio a conductores que pasaban por el lugar. Campaña a la que nosotros también nos sumamos, porque no queremos iniciar el 2017 relatando otra tragedia ocurrida en los caminos de la región.